A los tres años mi madre me dijo que tenía que ir al colegio y yo empecé a llorar. Yo hablaba en romano y los demás conmigo hablaban en español. Y cuando llegaba a mi casa siempre le decía a mi madre, papá, los niños no quieren hablar conmigo. Cuando llegué a clase me sentía muy raro, me veían todos con caras de extraño. Recuerdo muy bien que yo cogía una pala y quería hacer un túnel debajo de esa reja para poder ver el mundo que me rodeaba. En tres años fue donde conocí a mis mejores amigos. Aquí conocí a una gran amiga que se llama Jordi, que ahora ya no está aquí en Ecuador. Conocí aquí a Eugenia. ¿En serio? ¡Hombre! ¡Que te conocí aquí! Uno de mis recuerdos fue aquí en el baño que vine y como era nueva me daba mucha vergüenza hacer pincelante de los niños y las niñas. Esto es de antiguo recreo. Aquí jugábamos de pequeños. Los que hemos vivido, llantos, muchas risas y muchos golpes. Aquí fue donde me pillé el dedo con esta pala. Me caí. ¡Lo caí yo de verdad! Me caí y me hizo mucho daño, como ahora. ¡Ah! El parque de los niños de cinco años. Salió a jugar de pequeño. Al fútbol. Con los batidos. ¡No! Por aquí salimos hacia el patio. Vemos a nuestros amigos. Jugamos, jugamos al fútbol. Hola, este juego es el balón pisionero. Consiste en darle a otra persona. Cuando alguien en el equipo tiene el valor y le da a alguien del equipo contrario, este se elimina. ¡Está ahí! Pues yo se lo voy a ver. Si coge el balón al equipo contrario, no está eliminado ninguno. Y además, aparte de al balón pisionero, también jugamos a otras cosas, como a los tazas. Haz de que no jugo a ellos. Pero a eso es el primero. ¡No! Tienen que tirar desde las distancias los juegos. Si los tiran, se los llevan. ¡Estira, chile! Oye, ¿nos abuso un poco este juego? ¿No queréis jugar un poco al balón? Sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jug! Vamos a jugar a Bote Botero, que en este caso es la Liga Eva. Y tiene que ir a por el balón y tiene que ponerse en un punto fijo. Pues supuestamente aquí está Cristina contando. Y todo el mundo, todas las personas que están ahí, tienen que intentar ir corriendo, como veis al de rojo, sin que les pille ella. La rayuela se trata de tirar una piedra en una casilla. Si una hay la casilla que caiga, tienes que ir saltando a pata coja. ¡Ya, ya, ya! Este será de peato, somos todos muy listos y muy guapas. ¡Ah! ¿Cuál es el mejor? Gaja o invertura que se usa para guardar o para proteger algo. Especia de libro con las hojas en flanco para poder escribir en ella. Libro en el que se explica lo que significan las palabras y otras cosas. Me gusta mucho la música y me encanta tocar instrumentos. Soy un poco desordenado y para no perder los papeles los guardo en la cama. Para no olvidarme de los deberes que tengo que hacer, también cuando me aburro pintar en ella, porque me suele aburrir en casi todas las clases. Tendríamos que sumar este número más este número. Hay que buscar un número que he repetido dos veces de este número, multiplicarlo. Este es un ángulo exósceles, tiene dos lados iguales y uno desigual. Es un aburrimiento, es una caca. Son aburridos, pero yo creo que algún día en el futuro te servirán para algo. Me gustaría cambiar la clase de matemáticas por la clase de teatro. Lengua por deportes. Me gustaría cambiar el color por clases de cocina. Patinaje sobre hielo por corte, porque es más divertido. Podríamos arreglar mucho el colegio. Una piscinita aquí, estaría muy bien. O sea, me vendría la piscinita. Nos gustaría tener un baquitones para poder disfrutar de todo su delicia. En el recreo, 10 mangas para chuchis o para chuchis. En el colegio ideal estaría bien tener un cine, porque a veces en los recreos es como que no tienes nada que hacer y podías ir directamente a una sala y entrar y sentarte y poder ver cualquier película que deseas. Las vías nos encontramos aquí en el despacho de la arquitectura. Vamos a encontrar. Aquí que se toman casi todas las decisiones y si hay alguna herida lo vienen a curar. Y en donde están trabajando José y Leonor, que están haciendo sus papeleos. La labor como gente de estudios es un poco controlar todo el tema de los estudios de los niños, el tema de la disciplina y en resumen, pues, intentar que todo vaya funcionando lo mejor posible. Vamos a grabar tu despacho y yo no voy a grabar. Y yo no voy a grabar. Aquí no se tiene el 10. Jugador de Club Deportivo Móstoles. Antiguo jugador. ¡Hala! Del Barça ni del Real Madrid no es. Es del pueblo. Somos del pueblo, nos gusta la leti y disfrutamos con el buen fútbol. Esta es tu mesa de trabajo. Esta es tu mesa de trabajo. También te gustan los toros. Me encantan. Lo decoras como más te gusta. Sí. Nos alegra haberte escogido para esto. Me alegra. Ha sido un placer con los que tú. Hoy, ya ves así. Pues, mira, esa es la cocina. La cocina donde se prepara la comida y todo. Ahí está la chef. No sueles tardar en preparar la comida. Pues toda la mañana, más o menos. Desde las 9 hasta la 1 o así. Y dos, la mascota, el comedor. Por ejemplo, aquí, cuando se porta alguien bien, pues vienen y podemos jugar a todos los juegos. Mentira. ¿Eh? Yo nunca he jugado. ¿Y qué platos les suele buscar a los niños? Pues sobre todo la casa. ¿Los macarrones? Les encantan. Han dicho que un niño, no sé, que se guardó los pasantes en el bolsillo y se lo llevó a casa. Pero una cosa, no sé. ¡Claro. 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 Somos los mejores y nuestro cole no es de los peores. Somos diferentes y tenemos mucha gente. Nuestros profesores son inteligentes y este colegio tiene mucha gente. Guapos. U-A-I-O. ¡Tómalas casitos! Guapos. Guapos.